Faltan, faltan cosas, faltan cosas, espontánea, espontánea, poneme, poneme en pantalla, espontánea, Juliana, la pelada, aquellos, ¿cuántas personas estamos en medio? Porque yo no compartí más en link, Juliana, la pelada, es la que hizo la espontánea, muchas mujeres estuvieron presentes en el confesionario, un confesionario blanco, está muy lindo, me gusta más que el rojo, pero extraño el confesionario rojo, no sé si ustedes se han dado cuenta que ayer lo habíamos mostrado, y hoy se mostró otra vez el confesionario, porque estuvieron entrando muchas de las chicas, entre ellas Carla, llorando 500.000 veces, y han entrado otras chicas también por cosas que no sabemos, porque viste, capaz que es una engaña pichanga, haciendo como que, no, mirá, entró al confesionario, y son llamadas por, bueno, chicas, acomoden la planta que está en el living, porque tapa la cámara 4, qué sé yo, pero la que entró y efectivamente hizo la nominación espontánea, pero ¿a cuánto? A menos de 24 horas, es la señorita pelada, la doble de riesgo, que estuvo bastante bien en la prueba, encima en el desafío, porque está metida en lo que son las destrezas y eso, así que le va muy bien en ese tema, Juliana, entonces la pelada, es la que ha hecho la espontánea. ¿A quién? No sabemos, porque capaz que lo dicen mañana, y sí, mañana lo tienen que decir, claro, mañana con la gana de nominaciones, tienen que ya decirnos a quienes les mandó 3 votos y 2 votos. Acuérdense que son 2 y 1, la espontánea duplica esa cantidad, ¿sí? En vez de ser 2 son 3 y en vez de ser 1 es 2. Bueno, no duplica, pero se entiende. En vez de ser 2 y 1 son, hace mucho calor, hace mucho calor, son 3 y 2. Arrancamos con lo mejor del día de hoy, tenemos mucho. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? Vamos 40 minutos, eso, que le estoy metiendo pata y ya no puedo ni siquiera respirar. Vamos con lo mejor, vamos con lo mejor. Manden sus mensajitos, que los quiero escuchar. 11.36.87.0411 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!